Te metiste en mi razón, me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación Nunca me dejaste ser, decidiste por mí y ahora estamos acá, vamos a ver qué decir Hoy voy a matar tu mente, suicida, podrida, vas a arrepentirte de lo que me hacía Qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo pagas el precio lentamente